Son Los Ángeles de la Guarda de Marineros y Bañistas la última oportunidad para quienes están a punto de hundirse. Rescatamos a un señor que estaba colgado en la quilla del barco y prácticamente con las fuerzas agotadas y que lo sacamos probablemente en el último minuto. Diez minutos es el tiempo que necesita la tripulación del Pesca 1 para despegar desde su base en el aeropuerto de Vigo. Ha sonado una revalida y no sabemos por lo que nos vamos a encontrar. Cada instante es clave en un rescate. Las cámaras térmicas ayudan a localizar a las víctimas, pero el momento más delicado es este, el descenso del rescatador, la punta de lanza del operativo. El primer agua básicamente es lo primero. El agua no tiene, están flotando, no tienes cómo pensar, voy primero a este, voy primero a aquel. A veces tienes pequeñas pistas, parece que aquel está peor, parece que aquel tiene más frío. La maniobra del rescatador en el agua puede durar entre 3 y 8 minutos en los que la comunicación entre el equipo es clave. Hay de todo, hay gente que te abraza y tienes que apartarla para que no vaya a peor la situación, para que aquí no te ahogo. Hay gente que se queda paralizada y que se hunde. Llegan arriba en el momento que se cierra la puerta, es un momento como de alivio, ¿no? Los ves que respiran aire, que respiran tranquilos. El Pesca 1 realiza además vuelos de inspección para el servicio de guardacostas, al igual que el Pesca 2 con base en Viveiro. Está trabajando con redes, no sabemos si puede ser millos, tres mayos. La tripulación del Pesca 1 está siempre preparada para un rescate, su prioridad. Si ahora mismo recibieran un aviso, nos dejarían en tierra en el punto más cercano y partirían hacia la misión. Nosotros a la hora de salir para una misión, yo pienso que no tenemos en cuenta si está vivo o si está muerto. O sea, para nosotros eso no cuenta. Salimos para hacer la misión con el objetivo, cumplirla y ya está.